Daniel Zúñiga, Natalia Navarro, Juliana Hidalgo, Irving Cubero, David Ceciliano y Lucía Alvarado son los nadadores clasificados a la final de los próximos Juegos Deportivos Nacionales y que representan al Cantón de Pérez Celedón. La actividad deportiva se realizará del 26 al 29 de enero en Alajuela. Según indican a través de las plataformas digitales del Grupo Natación Pérez Celedón, lograron clasificar seis nadadores en 19 pruebas diferentes y en distancias tan variadas que van desde los 50 metros hasta los 1.500 metros. La preparación fue fuerte y llena de muchos imprevistos. El más grande, el cierre de la piscina del polideportivo por casi tres meses y que gracias a la buena voluntad y pronta ayuda de la municipalidad se logró reabrir el pasado 1 de diciembre. Asimismo, en la organización agradecen el apoyo a las familias de los muchachos del Cuerpo Técnico también de Adenapés, conformado por Francisco Alvarado, quien es el entrenador, Helen Morera y Guadalupe Jiménez como asistentes y a la directiva por todo el apoyo logístico para que estos muchachos siempre tuvieran las mejores condiciones. Así que ya se tiene de lleno el grupo clasificatorio para los Juegos Deportivos Nacionales. En el caso del Cantón de Pérez Celedón, estos muchachos que esperan dar lo mejor en esta disciplina.